Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otra cápsula de Noticias Geek aquí por jbwebtv.com. El día de hoy estaremos hablando sobre algunas noticias y confirmación de rumores acerca de la película de Spider-Man Homecoming, ya que algunos productores han confirmado que Marvel es el que está encargado y al mando de las decisiones sobre la creación e historia de este personaje. Entonces podemos decir que sí, Spider-Man literalmente es parte del mundo cinemático de Marvel. Sony solo va a tener un poco de control diciendo si están de acuerdo en el modo que el marketing se está manejando y un poco en las decisiones de qué actores podrían ser parte de la película. Los rumores dicen que esta relación o contrato entre las dos compañías va a durar hasta las dos películas restantes de los Avengers. Entonces podemos decir que Spider-Man también va a ser parte de las películas de los Infinity Wars. Y como ya sabemos, algunos personajes del mundo de Marvel podrán hacer cameos o ser parte de las películas de Spider-Man. Y recuerda que esta película, Spider-Man Homecoming, es la primera de una trilogía, en la cual estarán estrenando una película nueva cada dos años. Es decir, que las siguientes películas de Spider-Man van a ser parte de la tercera y cuarta fase de las películas de Marvel. Lo que sabemos hasta el momento es que las demás películas de Spider-Man también se van a tratar sobre la vida de Peter Parker en el high school o en el bachillerato por algunos países. Pero entonces, ¿qué es la gran diferencia entre la película de Spider-Man de Marvel con una película de Sony? Es que Marvel sabe entender cómo el personaje de Peter Parker realmente es. Un claro ejemplo fue en la escena que Peter Parker y Tony Stark se conocen por primera vez. No más revuelve a ver y a escuchar la manera tan humana como Peter Parker explicó el cómo y el por qué él quiere ser un superhéroe. Y si te pones a pensar, esa conversación está ocurriendo con dos de los superhéroes y personajes más épicos del mundo de Marvel. La conversación que están sosteniendo es sobre sus emociones humanas. Es algo muy poderoso. Y es algo que muy pocos guionistas han podido crear bien en estas películas de superhéroes. A diferencia del Peter Parker que vimos en la versión original de Sony, que fue un Peter Parker un poco introvertido, que es muy diferente al Peter Parker que estamos acostumbrados a ver. Bueno, déjame saber cómo te parece a ti la idea de tener una película de un superhéroe adolescente. Y si crees que esta película de Spider-Man va a ser la más taquillera de todas las películas de Marvel, hasta el momento. Gracias y hasta la próxima.